Ante el surgimiento de inventos como el Google Glass y el Apple Watch, una empresa de alimentación japonesa no se quiere quedar atrás cuando de aparatos portátiles se trata. Su invento se llama Tomachan. Es un robot mochila portatomates que lleva a la boca del usuario el alimento mientras está corriendo. El fin de este aparato es que lo puedan usar los atletas que este sábado disputarán el Maratón de Tokio. Uno de sus inventores hace la demostración. Esperamos que gracias a este producto podamos ver a más atletas comer tomate mientras hacen deporte. Sus creadores señalan que los tomates tienen muchos nutrientes que combaten el cansancio. El invento pesa 8 kilos y puede cargar 6 tomates, cantidad que según la compañía es suficiente para dar energía a los corredores. También presentaron el pequeño Tomachan, que pesa solo 3 kilos y cuenta con un dispensador inteligente que hará que hasta el más hambriento de los corredores consuma correctamente su porción de tomate.